Y continuamos con la lección 18. A lo largo de sus encarnaciones han debido superar muchas pruebas y en los últimos 500 años han debido pasar pruebas intensísimas para poder estar en este momento, en condiciones de transformarse en canales de las fuerzas superiores. A pesar de ello, casi todos han llegado a esta encarnación presente con lastre, más o menos intenso, que es imprescindible eliminar. Ninguno de ustedes llegó a este momento de su vida espiritual en que debía encarnar libre de lastre porque, de acuerdo con las leyes, hubiera debido ser un humano perfectamente feliz. Sin ningún dolor y siendo misioneros, no pueden aparecer ante el mundo como una excepción. Deben ser absolutamente iguales al resto de la humanidad en lo que respecta a su vida externa. Deben sufrir los mismos dolores, las mismas pruebas y hasta las mismas desgracias, como las llamas que sufra el resto de la humanidad. Además, conociendo por propia experiencia el dolor humano, podrán comprender mejor el dolor de los otros hombres y con amor socorrarlo o remediarlo. Cada uno de ustedes debe realizar como humano una obra determinada. Cada uno está colocado humanamente en el punto exacto en que debe estar porque todo está dentro de planes perfectos. Esto significa que no deben quejarse de los dolores o situaciones que deban soportar o superar como humanos. Significa que precisamente esa superación es necesaria para lograr la purificación espiritual imprescindible para la realización que les corresponde en la obra. Significa que el dolor que están sufriendo, una vez superado, mediante la ayuda superior, les capacitará espiritualmente para socorrer esos mismos dolores en sus hermanos. No se quejen de ninguna circunstancia dolorosa, por intenso que el dolor sea. Agradezcanlo como una oportunidad que se les da para que, superándolo, logren lo antes posible la capacidad de remediarlo en los demás. El dolor que deban sufrir ahora no debe apartarles de su deseo de socorrer el dolor de los otros. Si pueden olvidar su dolor para pensar en el dolor de un hermano, habrán dado un paso muy grande en el sendero de su propio progreso espiritual. Mis queridos, hasta aquí la lección 18. Volvemos muy pronto con la próxima lección. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Hasta siempre.